Una carraca de Lego para animar a tu equipo preferido Esta es la versión plegable, esa que está plegada Pero para hacer ruido, tal y como vas a oír ahora Se tiene que tirar de estos dos lados De cualquier parte de este especie de rectángulo vacío Entonces se coge el mango Y siempre se esté agitando el lado del otro Comenzaremos con esta pieza de 1x15 La colocamos así Y usaremos los dos rectángulos huecos de 7x5 Los colocamos así De modo que por aquí no sobre ninguno De la larga No así, ni así Tiene que ser así ¿Lo veis bien? Vale Usaremos el conector largo deslizante El de color piel Y dos azules que son similares Pero también conectores largos Que no son deslizantes Y entonces Ponemos este conector aquí Y lo dejamos así Luego, los azules Uno en esta esquina Del rectángulo Únicamente en esta esquina Y únicamente en esta otra esquina Del otro rectángulo No hay más esquinas Cogeremos una de estas De tres por uno Pequeñas Y la colocaremos uniendo todos los conectores Que hemos colocado Así Y por el otro lado Le damos la vuelta Y vamos a tener que colocar Otra pieza De estas Así Así Y así También conectando Los tres conectores Por los dos lados Bien Ahora Yo creo que es más fácil Tenerlo conectado Y alineado Y lo prefiero Y entonces Vamos a coger Dos de estas De tres Que ya hemos usado Varias veces anteriormente Y Conectores largos azules De los que no se deslizan Entonces Vamos a colocar Un conector En esta esquina Ahora Y en la otra esquina Del otro Igual Del otro rectángulo Solo en esas ¿Vale? Y vamos No vamos a conectarlos Sino vamos a poner Este Aquí Y esta pieza Aquí Luego Vamos a Coger Esta Y esta Pieza Y para poner Este Aunque Si vosotros Habéis elegido Sustituir Estas Por estas Piezas Vais a tener que usar Piezas negras En vez de estas Entonces Esta La coloco Y ahora os explico Sobre este Si queréis Usar Este Más de estos Vais a tener que colocar La pieza negra Y este Aquí Así Esta Azul Este azul Que veis aquí Tendría que ser Otra pieza negra Como esta Este azul Que es La negra Es doble redonda ¿Vale? Y así sería Tiene el mismo Funcionamiento básico O sea que Si queréis hacerlo así Y seguir las instrucciones De cómo se hace así Lo entenderéis igualmente Porque es igual Así que Vamos a construirlo Con estas Colocamos Esta aquí Que podría haberla dejado Y esta aquí Estas dos ¿Lo veis? Después colocamos Una de estas Hay que Ver Que estas cruces Están alineadas Con estos agujeros Porque si no No entra ¿Veis? Y entonces le damos la vuelta Y lo colocamos así Y vamos a coger Y A poner Esta otra aquí Y Esta otra aquí Que son Las mismas de tres Que hemos usado En este otro lado Es prácticamente El procedimiento igual Aunque lo explico igualmente Entonces Cogemos Otras dos de estas Que son Cruz A redondo Como las hemos usado Antes aquí Ponemos una aquí Y otra en este lado Y colgamos otra Comprobando Que las cruces Están alineadas Porque si no No entra Habríamos terminado La versión móvil Que es la que nos permite Plegarlo Y desplegarlo Para utilizarlo Suena así Y ahora Os vamos a enseñar Con estas otras piezas Ahora Para los que lo prefieran Voy a enseñar La versión no móvil Que es una mejor Pero claro No es plegable Y entonces Yo Como ya veréis He quitado estas partes De la versión móvil O plegable Y estas no se van a usar Ya si las queréis Dejar montadas O aparte Ahí se quedan Y vamos a usar Estas dos piezas De uno por siete Alegadas Hay que abrir esto Para ver Que coincidan Estas piezas Con los dos Enganches Que había que dejar A partir de un paso Que hicimos anteriormente Que era de poner Estos dos Y este lado Igual Lo que pasa es que Ya he puesto la pieza Y por el otro lado Igual Y entonces Al poner estas dos piezas No se puede Plegar Si no se apretar Probablemente no rompáis Pero Suena mejor Mucho mejor Así que Hasta aquí Llega el tutorial Si preferís Hacerlo de cualquier forma Lo hacéis de vuestra forma Y Chau chau Chau